hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si chicos como lo vieron en el título del día de hoy veremos con un vídeo bastante bueno para los que no son fan de cr7 obviamente este personaje y su habilidad y es que si chicos como lo vieron en el título nuevamente grena free fire va a estar lo que sería nerfeando la habilidad de este personaje es que ustedes ya saben chicos que actualmente desde el día que salió este personaje a la siguiente actualización en cada actualización que yo conozco en cada actualización que yo les he traído a ustedes chicos tenemos lo que sería un nerfeo de este personaje y sea por obviamente el tiempo de duración de su habilidad o sea por el tiempo del campo o sea por alguna otra cosa pero grena free fire en cada actualización lo ha estado nerfeando este nerfeo de este personaje chicos pienso yo obviamente chicos que con este nerfeo ya si sería el fin de esta habilidad porque obviamente ya grena si se pasó hizo algo malo en este personaje y yo se los voy a estar diciendo lo que sería este vídeo primero que todavía antes de empezar con este vídeo chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartirán este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera no tenemos obviamente un anuncio que nos salía anticipadamente en el servidor avanzado donde nos decían tropa que obviamente es muchachos o estos se encuentran brasileño para las personas que lo quieran traducir vayan y traduzcalo nos dice vamos a actualizar el servidor avanzado y esta actualización incluirá ajustes de personajes y nos especifican más cosas por ahí que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo actualmente yo ya tengo lo que sería actualizado este servidor avanzado y les voy a estar mostrando lo que serían las nuevas mejoras y los nuevos cambios obviamente que trajeron en este servidor como primero si abrimos lo que sería el correo chicos nos aparece el personaje de cronos que nos lo acaban de enviar y nos dice más o menos por acá nos dice hola sobrevivientes la habilidad de crono fue ajustada en la actualización del servidor avanzado obtenga tu personaje cronos y buen juego nos dicen más o menos por ahí entonces vamos a obtener por acá rápidamente y junto con esto nos dan fragmentos para estarlo subiendo de nivel vamos a equipándolo rápidamente por acá ahí está más o menos para que ustedes vean quiero decirles que la diferencia obviamente de este personaje al de nuestra región más o menos les voy a estar dejando primero al de nuestra región donde nos dicen crea un campo de fuerza que bloquea 600 de años de los enemigos esa sería obviamente la primera parte de esto y si nos dirigimos al servidor avanzado nos dicen una cosa diferente nos dice crea un campo de fuerza impenetrable que bloquea 800 de años de los enemigos muy importante esto chicos en este servidor avanzado nos especifican que va a ser impenetrable y en lo que sería nuestro servidor normal no nos especifican lo que sería esto otra de las cosas obviamente va a ser la duración que acá nos dicen obviamente que el movimiento va a aumentar en un 0% para nuestra región sería un 5% para que ustedes lo tengan en cuenta junto con esto tenemos la duración que la duración si nos dicen que va a ser un 6 segundos y por acá en lo que sería nuestro servidor nos dicen que va a ser 3 segundos el enfadamiento va a ser de 250 segundos en nuestro servidor y para este servidor avanzado va a ser lo que sería unos 120 segundos cabe la redundancia decir chicos y para que ustedes tengan en cuenta más o menos en que se debe a impenetrable lo que sería la habilidad de este personaje y es que si chicos creo que con esto fácilmente chicos garena free fire se puede estar diciendo que eliminó la habilidad de este personaje porque muy pocas personas lo van a estar utilizando respecto a la opinión de las personas que lo utilicen respecto a la opinión de las personas que se vayan a molestar por lo que sería este nerf o estabilidad pero les voy a estar mostrando más o menos cómo hacer esto del campo imparable más o menos ustedes por ahí van a estar viendo un vídeo chicos que yo grabe para que ustedes lo tengan en cuenta donde no se especifican obviamente lo que ustedes van a estar viendo tenemos obviamente un boxito disparándolo si nosotros activamos lo que sería el campo de este cr7 ya no vamos a poder estar disparando dentro de este campo muy importante estos chicos está que este nuevo cambio del cronos va a estar obviamente cambiando lo que sería esta habilidad y yo sé que muchas personas van a estar dejando de usarlo porque las personas querían obviamente esta habilidad para estar utilizando este campo de fuerza y poder estarle disparando a los oponentes pero ahora en esta actualización chicos garena free fire va a estar modificando esto y como ustedes lo están viendo por hecho ahora no vamos a poder estar disparándole a los oponentes directamente desde el campo chicos no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto pero esto sería obviamente algo se puede estar diciendo que bastante épico para algunas personas como bastante no tan épico para otras de todas maneras respeto la opinión de cada una de las personas vamos a tenernos que adaptar a lo que garena free fire traiga en el juego aparte obviamente chicos también del nerfeo del personaje cr7 vamos a tener nuevos nerfeos en lo que sería la próxima actualización y uno de estos sería la glotonería que ustedes ya saben que este es el personaje maxim que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo según nos especifican en nuestro servidor obviamente en el nivel 1 sería un 15% se puede estar diciendo que va a estar disminuyendo al nosotros estarnos curando nos dicen que en el 6% sería un 40% obviamente que disminuye al nosotros curar y a nosotros estar comiendo lo que sería hongos según obviamente nos especifican en el servidor avanzado que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo nos dicen que en el nivel 1 sería un 5% y en el nivel 6 sería un 30% al igual de esto también tenemos por acá lo que sería otro nerfeo chicos tanto como lo que sería el personaje d-depth que más o menos ustedes por ahí van a estar viendo también quiero decirles obviamente que este personaje no es muy utilizado por la comunidad pero garena free fire también lo está lo que sería nerfeando quiero decirles obviamente chicos que no sé si obviamente ustedes lo utilicen pero tenemos un nerfeo en lo que sería la precisión de este personaje según obviamente lo que nos especifican nuestro servidor tenemos que la precisión en el nivel 1 sería un 10% y tenemos claramente que en el nivel 6 sería un 35% si nos dirigimos al servidor avanzado tenemos un 20% en lo que sería el nivel 1 y en el nivel 6 tenemos un 45% chicos para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta este sería otro de los personajes que nerfearon no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo otro personaje chicos que este personaje si lo utilizo muchísimo yo sería el profesor K chicos que este personaje yo lo utilizo muchísimo y también tiene la habilidad lo que sería nerfear más o menos ustedes por ahí van a estar viendo en lo que sería nuestro servidor según obviamente lo notifican por acá chicos lo único que va a estar cambiando chicos es lo que nos especifican por acá abajo que nos dicen max que nos dicen obviamente que nuestro servidor o en el servidor normal de freefire está en el nivel 1 está en lo que sería 100 y en el nivel 6 serían 150 si nos dirigimos al servidor avanzado chicos tenemos que en el nivel 1 serían 150 y en el nivel 6 serían 250 para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta aparte de estos personajes muchos más personajes se van a tener nervios como lo es tiba por ahí van a ver otros personajes pero los más importantes serían más o menos este el nerfeo tiba también más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo tanto en nuestro servidor como en el servidor avanzado para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta pero lo que venimos en el video chicos obviamente sería el nerfeo del personaje CR7 no sé ustedes que opinan referente sobre esta decisión que Garena Free Fire tomó no sé déjenmelo ustedes acá en los comentarios que opinan referente sobre esto las personas obviamente que lo utilizan déjenmelo en los comentarios si lo van a seguir utilizando o si lo van a estar dejando a un lado ya que obviamente no se va a poder disparar se puede estar diciendo que cuando estamos dentro de la burbuja de todas maneras chicos comentenme ustedes acabado que opinan referente sobre esto a finalizar el video chicos quiero decirles obviamente que se van a ver muchas novedades obviamente este servidor avanzado ya tenemos muchas cosas que nos dan indicios obviamente chicos que nos notifican obviamente que se va a venir nieve en lo que sería aparte obviamente el mapa de bermuda remasterizado que ustedes ya saben que actualmente en este mapa tenemos nieves aparte de eso se va a venir también en purgatorio y en otras partes del mapa para que ustedes lo tengan en cuenta entonces sean muy pendientes en el canal chicos porque si vienen novedades insanas y se las voy a estar trayendo muy próximamente de todas maneras esta sería la información que yo les traigo a ustedes referente sobre el personaje cronos comentenme ustedes acabado que opinan referente a esta decisión que el free fire tomó obviamente al estar nerfiando lo que sería este personaje y pina chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apoyar el video con su épico like compartir el video con todos sus amigos suscribirse en el canal son nuevos activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de free fire y 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